Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa de hoy vamos a estar hablando de una artista que es conocida por varios críticos de la música como la reina de la industria independiente. Y es que hoy vamos a hablar de Angelina María Carroll, de 35 años de edad, mejor conocida en la industria musical como Angel Olsen. Angel Olsen es de esas artistas que realmente tienen muchas cosas que ofrecer al mundo de la música y es que ella se ha vuelto de mis preferidas en estos últimos años porque ha sabido sacar muy buenas producciones, cada una con su propia personalidad y es que su vida esconde varias curiosidades que bueno pues siguen dando de qué hablar hasta la fecha. Y bueno pues para seguir hablando de Angel Olsen vamos a hablar un poquito de su vida porque tiene cosas bastante interesantes que ocultan detrás de ella. Y es que miren, Angel Olsen tiene la particularidad que creció en un hogar adoptivo en la ciudad de Chicago, Illinois en Estados Unidos. Y bueno pues el sistema de adopción en Estados Unidos es bastante diferente al de México. En México uno aplica pues en muchos trámites para poder ser apto para adoptar a niños. En Estados Unidos también hacen como estos trámites para ser aptos pero entran como en este pequeño programa en el que se les da a conocer a diferentes niños y pues estos como hogares de adopción en los que pues se dan a conocer como estos padres las propuestas para que como que los niños tengan a conocer estas como figuras paternas que pueden estar dentro de la vida de los niños. Bueno pues fue el caso de Angel Olsen en que siendo ella todavía un bebé pues fue adoptada por una familia. Y aquí el detalle interesante que es muy relevante en lo que vamos a estar platicando a continuación y es que esta familia que adoptó a Angel Olsen pues resultó ser pues muy mayor quizás. Este fue la razón por la que decidieron adoptar ¿no? Este ya siendo una pareja de alrededor de más de 40, 50 años pues ya no podían o no querían arriesgarse a tener un hijo de manera natural y dijeron bueno vamos a adoptar y pues así fue el caso en el que Angel Olsen tiene padres que le pues tenían muchos años de diferencia y eso fue decisivo para ella porque ella por lo mismo se interesó mucho en las cosas que estuvieron presente en la juventud de sus padres que pues fue hace más años que la mayoría de sus compañeros ¿no? Entonces eso fue parte de lo que inspiró mucho de la estética de esta artista quien es Angel Olsen y también ahí les va el otro detalle y es que lamentablemente sus padres fallecieron el año pasado ella teniendo apenas 35 años y bueno pues sus padres fallecieron pues ya de edad adulta ahora aquí es como que otra cosa de las interesantes que pues van a determinar mucho lo que es la carrera de Angel Olsen y es que ella pues acaba de anunciar que va a sacar una nueva producción discográfica para este año 2022 y se va a titular Big Time o sea Grandes Tiempos y una de las cosas es que ella el año pasado salió del clóset como popularmente se le dice así que ella es abiertamente una mujer lesbiana y cosa que pues aquí entra en detalle con lo que les acabo de platicar es que ella les dijo a sus padres pues esta información o sea ella salió del clóset a sus 34 años de edad le dijo a sus padres que son muy mayores y a los pocos días fallecen sus padres o sea que fue esta experiencia pues algo que marcó pues muy determinantemente a Angel Olsen en el año 2021 y que pues la incitó a querer escribir de esos pues eventos que le ocurrieron de cómo se sentía y que pues va a ser el material para las canciones de este nuevo álbum que se va a titular Big Time en el año 2022 en el que estamos corriendo la detalle interesante pues bastante peculiar como esta pues situación tan pues complicada que es su salida del clóset para muchos es una cuestión de orgullo de una cuestión de valentía pero en este caso pues para Angel Olsen representó pues un momento un poco agridulce porque por un lado pues tienes que en efecto logras pues digamos como liberarte logras decirle a las personas que te importan pues tu sexualidad quién eres realmente y lastimosamente fallecen a los pocos días sus padres figuras importantes para su vida quienes la acogieron en un hogar le dieron una vida y pues desafortunadamente pues ahora sí que tuvo que lidiar con este pues con esta mezcla de emociones tan complicadas no entonces ella lo plasmará en este en esta nueva producción discográfica que va a estar bastante interesante de hecho ya salió una primera canción que se llama All The Good Times y bueno esa será la canción que abrirá este nuevo álbum y el vídeo musical que ya también ya está publicado inicia precisamente con una escena de Angel Olsen bailando con quien es su pareja sentimental en este momento algo muy interesante que pues determinará mucho lo que vamos a escuchar en este año de Angel Olsen y ahora ¿por qué le dicen la reina del mundo independiente? y es que ella publica la mayoría de sus álbumes con la disquera Jack Jaguar y esta disquera tiene la particularidad de que depende en gran medida económicamente de dos artistas muy particulares el primero es Bon Iver un artista reconocido grandes premios que ha recibido este grandes colaboraciones con artistas como Taylor Swift y en segundo lugar Jack Jaguar depende en gran medida obviamente de Angel Olsen y bueno vamos a explicar un poquito más de este tema de las disqueras independientes y de cómo se relacionan con estos grandes artistas volviendo después de esta gran canción que vamos a escuchar a continuación que se llama Eyes Without A Face uno de los temas que nos entregó a Angel Olsen el año pasado en su Extended Play Isles así que vamos a escuchar esto que se llama Eyes Without A Face aquí lo escuchas en tiempos alternativos así que súbele a la música y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y nos quedamos hablando de Angel Olsen ya supimos que va a tener nueva producción este año de la trágica historia que acompaña pues bueno la creación de este nuevo álbum y bueno también nos quedamos platicando de él por qué le dicen la reina del mundo independiente y es que ella si bien publica su música con Jack Jaguar pues una de las características que tiene su publicación con esta disquera independiente pues es precisamente que ella pues le da a una disquera independiente muchísimas ventas y eso es de las cosas que son difíciles de crear porque bueno vamos a diferenciar las disqueras grandes dependen de multinacionales de grandes empresas por ejemplo Universal Music Universal es una grande empresa publica música, produce películas, es distribuidora y hace muchísimas cosas no nomás música entonces pues ahí es una grande empresa y tiene su disquera y tiene muchos intereses de por medio no nomás la creación artística del artista y eso es una grande disquera una disquera independiente no depende de una gran corporación es una propia empresa por ejemplo Jack Jaguar si bien tiene tratos con otras pequeñas empresas no es de una empresa más grande que haga otras cosas que no sea música es de una empresa completamente dedicada a la música y por lo tanto le da esas libertades a los artistas que publican con ella como Sharon Van Eaton como Von Iver como un All Mortal Orchestra y pues en este caso Angel Olsen quien está publicando pues está pues publica su música con ellos entonces aquí el detalle es de que los artistas que publican en disqueras independientes pues tienen menos campañas de marketing y menos distribución de su música y por lo tanto a veces son menos escuchados el mérito de Angel Olsen es que a pesar de que tiene estas cosas en desventaja de que tiene una disquera que pues no le va a dar tanta distribución que no le da campañas de publicidad que muchas veces no paga sus videos musicales realmente logra conseguir suficientes fans suficientes escuchas y tiene un gran séquito de gente detrás de ella que pues realmente la apoya lo suficiente para sobrepasar esas barreras ilimitantes que impone el publicar dentro de una pues industria independiente y eso es como el mérito grandioso que tiene Angel Olsen y por lo que muchos críticos y pues gente que sabe del medio le dice que es como la reina de la industria independiente bueno hay como dos reinas que se debaten esto está entre Angel Olsen y Sharon Van Itten estas dos artistas de las cuales bueno pues tienen un excelente tema en conjunto que sacaron el año pasado y de ese bueno es otra de las grandes razones por las que logran mantenerse tan alto en la industria porque se reconocen a la una a la otra y otra de las cosas que a mí me encanta hacer es ver conciertos a los cuales no puedo ir y obviamente Angel Olsen pues ya va a estar iniciando este tour de promoción de su nuevo disco este año 2022 y adivinen quién va a estar presente en ese tour pues obviamente Sharon Van Itten esta otra artista que les digo quien es también de las que se debate de que si quién es la reina de la industria independiente si Sharon o si Angel y bueno pues la verdad es que sea quien sea la verdad es que las dos consiguen vender bastante bien a pesar de sus limitantes y tienen su gran grupo de escuchas y la verdad es que independientemente de eso hacen muy buena música lo acabamos de escuchar en este tema de Eyes Without a Face y la verdad es que cada álbum que sacan siempre mejora al que le precedió entonces tienen como esta característica muy buena de música y que aquí pues les estamos recomendando y también está este otro detalle también que es muy importante y es que tiene más visibilidad en medios que pues otros artistas promedios por ejemplo Angel Olsen pues se ha presentado en diferentes shows pues talla como Jimmy Fallon Jimmy Kimmel y pues ya saben los diferentes tipos de talk show que son populares en Estados Unidos en los cuales pues se les hace difusión en segmentos musicales y también eso pues ayuda mucho a la imagen pública que tiene Angel Olsen así que pues sí realmente hay muchas este particularidades que le dan a Angel Olsen pues este título ¿no? de reina del mundo independiente ¿no? y bueno pues si ustedes no me creen ¿qué les parece si escuchamos otro de sus temas musicales para que bueno se terminen de convencer ¿no? para que ustedes pues emprendan este este inicio de conocer su discografía porque la verdad es que sus temas son bastante buenos así que ¿qué les parece si a continuación escuchamos esta canción que se llama Spring del álbum del 2019 de All Mirrors porque lo escuchas aquí en tiempos alternativos porque ¿dónde más lo vas a escuchar? obviamente aquí porque es tiempo de música y son tiempos alternativos así que súbele a la música ¡Gracias por ver el video!